Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Estos días hay muchos temas que podríamos hablar. Está el bloqueo del canal de Suez, que ya de por sí es un hecho tremendo, que pone en jaque el comercio internacional, por un barco que salió de su circulación habitual por una tormenta, podemos hablar del siempre conflictivo tema China-Estados Unidos, que parece que va agravándose, pero hoy quería focalizarme un poco en Brasil. Hay una crisis política de primer nivel, nuevamente, o sea, una crisis más grave que las anteriores, y ahora explicaré por qué. Bolsonaro intentó algo así como un autogolpe, ¿verdad? Los antecedentes son el 9 de marzo, hace un mes, menos tres semanas, el Supremo Tribunal Federal, un juez del Supremo, decidió que Lula no es culpable, que el juicio contra Lula estuvo mal, y anula el juicio y lo deja en condiciones de presentarse a las elecciones. Esto sacudió el tablero político. Los candidatos que iban a presentarse en las elecciones del año próximo, un año y medio aproximadamente, octubre del año próximo, la primera vuelta, Joao Doria, el gobernador de Sao Paulo, de la socialdemocracia neoliberal, ya dijo que no se va a presentar, y todo el tablero comenzó a moverse. Entonces, el más preocupado es Bolsonaro, porque Lula podría ganarle en una segunda vuelta. Bolsonaro tiene un 30% de votos seguros, pero en este último mes, coincidentemente con el cambio del Tribunal Supremo sobre la situación legal de Lula, este último mes se agravó la pandemia con nuevos virus, el virus del río de Janeiro, sobre todo el virus de Manaos, que es mucho más contagioso y más letal, y Brasil tuvo un promedio de 2.500 muertes diarias. Es el país que más muertos ha tenido en el último mes, es el país que acumula más muertos que India, Rusia, o sea, los países que le siguen, Francia e Inglaterra, porque además la vacunación va muy lenta y muy mal. Uno de los problemas es que Bolsonaro, el presidente, se negó a considerar que la vacuna era necesaria, tiene muy malas relaciones con China, entonces no tiene vacunas directamente, entonces todavía no ha llegado al 10% de vacunación de la población en la primera dosis. Ustedes dirán, Colombia va peor, sí, sí, pero en Brasil muere una cantidad tremenda de gente, y además en Brasil Bolsonaro se niega al cierre, a la cuarentena, porque quiere priorizar la economía. Entonces, en la última semana, ya las cosas venían muy mal, la mayoría del parlamento, lo que se dice el centro, el centrao, el gran centro, que son parlamentarios de alquiler, que apoyaron a Bolsonaro, pero ahora quieren entrar al gobierno, y apoyaron en su momento a Lula, después tiraron a Lula y a Dilma, en fin, ese sector más oportunista del parlamento, que no tiene color político, que se adapta a lo que sea, unos le llaman, eso que dije, parlamentarios de alquiler. Entonces, ese sector presionó fuertemente a Bolsonaro, y hubo una carta abierta de los empresarios, de los grandes empresarios, banqueros, exportadores de soja, pidiendo que se maneje la crisis con seriedad. Nada más, no pedían medidas concretas, sino seriedad. Y lo último fue que Bolsonaro, ayer lunes, le pidió al ministro de Defensa, militar, que le pidiera al comandante en jefe del ejército, que presionara a la Suprema Corte por el tema Lula, que dijera públicamente que no están de acuerdo con que se cambie el estatus de Lula y se anule el juicio. Y el ejército dijo que no, porque el ejército es de derecha, es bolsonarista, pero no quieren arriesgarse a una división interna muy fuerte, al desprestigio en la sociedad, etc. Entonces, después de ese pedido, lo que sucedió es que el presidente se encontró con la renuncia del comandante en jefe del ejército. Eso fue ayer. Lo primero que sucedió en este lunes tan agitado fue la renuncia del ministro del canciller, del ministro de Relaciones Exteriores, Ernesto Araujo, que es uno de los ultras, hablando en breve, es terraplanista. Está en contra de la globalización, está en contra de China radicalmente, le llama el comunavirus al coronavirus, el virus comunista, el comunovirus. Y este hombre es trumpista, es aliado de Trump todo el tiempo, y, bueno, renunció porque la presión política era muy fuerte, el gobierno ya había perdido mayoría en el parlamento, Bolsonaro ya no tiene partido, ¿no? Siempre tuvo una relación precaria con los partidos, muy dependiente del parlamento, y Ernesto Araujo renunció. Y, bueno, además hubo una carta de 300 diplomáticos de carrera en Brasil, diciendo que tenía que irse, siempre tuvo problemas con los diplomáticos. Y hoy la prensa brasileña amanece con estos titulares. El Estado de Sao Paulo, uno de los periódicos más conservadores, dice, comandantes de las Fuerzas Armadas le dicen al nuevo ministro de Defensa, que es militar, que no darán un paso en contra de la Constitución. Eso dice el Estado de Sao Paulo. El folia de Sao Paulo, más empresarial, dice, los comandantes militares colocan cargos a disposición, la mitad de los ministros son militares, y descartan golpismo. O sea, que hablan directamente de golpismo, igual, con otras palabras, que el Estado de Sao Paulo. Y dice, que el ministro de Defensa negó apoyos a medidas de excepción insinuadas por Bolsonaro y dimitió. Entonces, había un autogolpe en marcha. Acorralado por la pandemia, Bolsonaro debió ceder. Y O Globo, que es el periódico más importante de Brasil, dice, los comandantes del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea están reunidos, en este momento, es martes, martes 30, al mediodía, para decidir si se van después de la renuncia del ministro de Defensa. Y otros articulistas plantean, no será fácil utilizar a las Fuerzas Armadas para un autogolpe. Y Miriam Leitao, una histórica columnista de O Globo, dice, lo que quiere Bolsonaro es inconstitucional y genera crisis militar. Entonces, este es el panorama a grandes rasgos. Bolsonaro, pésimo gestor de la pandemia, Bolsonaro peleado con el sistema político, peleado con la Corte de Justicia, peleado con la ciudadanía, porque estos últimos días hubo nuevamente cacerolazos, cada vez a la noche, a las 8, 9 de la noche, y cada vez que Bolsonaro aparece en la tele pidiendo que se fueran. Y esta crisis política desnuda varias cosas. Una, el poco aprecio que Bolsonaro tiene ya no por la democracia, por el sistema legal, por cómo funcionan las cosas legalmente, el deseo de gobernar a través de un autogolpe, desnuda también que las Fuerzas Armadas son de derecha, muy de derecha, son conservadoras, pero, pero, no están dispuestas a hipotecar su institucionalidad y su unidad para apoyar a un hombre como Bolsonaro. Tercero, que el país no tiene conducción, fíjense que el empresariado, los funcionarios de Itamaraty, que es una de las cancillerías más importantes del mundo, muy estable, y que ha jugado un papel fundamental en la historia de Brasil, están en contra de su ministro. Eso no tiene precedentes, ¿verdad? en Brasil, con esa magnitud, ¿verdad? Y que el grueso del empresariado, 1.500 grandes empresarios, no estoy hablando de un empresario nacional, mediano, sino banquero, gente con manejo de la economía, economistas, gente pesada en el terreno de la economía, gente con mucha capacidad económica, le dijeron basta a Bolsonaro. Entonces a Bolsonaro ahora le quedan dos años por delante, bueno, un año y diez meses, y tiene que lidiar en una situación poco agradable, tiene que ceder o renunciar, no tiene otra, renunciar sería un fracaso tremendo, ya no tiene aliados, el propio Biden que es continuador en muchas cosas de Trump le dijo que tiene que cuidar la Amazonía si no, no va a haber alianzas, y así sucesivamente con cada sector. Entonces llegamos al final del segundo año, poco más de la mitad del mandato de Bolsonaro, con un nivel de aislamiento de mal manejo de la crisis, porque además, y esto es importante, Bolsonaro al priorizar la economía no comprendió que si no se resuelve la pandemia, si no baja considerable la pandemia, la economía nunca se va a reactivar, ¿verdad? Podrá haber una reactivación parcial de algunos sectores, pero no total. Bueno, esto es hasta el día de hoy, no sabemos qué va a suceder en las próximas horas, pero podemos decir en síntesis que en Brasil hay una situación de gran inestabilidad política, que Bolsonaro intentó un autogolpe y fracasó, y que veremos cómo se desarrolla, cuál es la etapa final de esta primera parte de la crisis, que es la que vengo describiendo en las próximas horas. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, muchas gracias. 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 Gracias.